de la ciudad de Noticiero Hechos. Hay ese hombre que permanecía en cuarentena en centro de contención en Antigua Cuscatlán. Autoridades de salud revelaron las causas de muerte. El Ministerio de Trabajo asegura que ha recibido más de 9 mil denuncias por acoso laboral, esto desde que inició la emergencia por coronavirus. Ya le contamos más. COVID-19 supera el millón de contagios en todo el mundo, mientras la Organización Mundial de la Salud advierte que más del 30% de pruebas diagnosticadas del coronavirus arrojan resultados erróneos. Vamos con el detalle de las noticias. En conferencia de prensa, el Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, anunció que están investigando un posible intento de desestabilizar al gobierno por parte de actores políticos, además del ingreso de un arma artesanal al Hospital Saldaña. Según el titular de Justicia y Seguridad, diferentes actores políticos buscan desestabilizar al gobierno y han decidido iniciar una investigación para presentar las pruebas pertinentes ante la Fiscalía General de la República. Hay ciertos actores políticos tratando de desestabilizar al gobierno para intentar hacer de lo mal en el manejo de la crisis del COVID-19. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para dar con el paradero de estas personas y los vamos a capturar. Y de ser necesario, ese servidor llegará hasta la casa de esta gente y los vamos a capturar. Ese es el mensaje que quiero enviarles. No estoy jugando con la salud del pueblo. Además, señalan que se intentó introducir un arma al Hospital Saldaña, aunque no se detalló cómo un paciente en cuarentena al interior de un centro de salud está autorizado para recibir paquetes. Es que a horas de la tarde, el personal del Ministerio de Salud en el Hospital Saldaña detectó un paquete con contenido sospechoso y en este paquete iba una especie de arma hechiza con unas balas que iban para uno de los pacientes que tenemos alojados ahí cumpliendo cuarentena en el Hospital Saldaña. Según los datos oficiales, 712 personas fueron retenidas por incumplir la cuarentena domiciliar. El ministro de Seguridad advierte que quienes incumplan lo estipulado por el presidente será enviado a un centro de contención. Les pedimos de favor que colaboren, en caso contrario, tendrán que ser llevados a un centro de cuarentena lejos de sus familias y corriendo el riesgo de que en estos centros de cuarentena puedan contraer inclusive el virus. La Policía y Fuerza Armada han sido reforzadas para que tengan más control sobre las personas que circulan en las calles durante la cuarentena domiciliar. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. El ministro de la Defensa Nacional habló sobre el trabajo territorial que está desarrollando la Fuerza Armada y también del supuesto toque de queda que habían impuesto las pandillas en el occidente del país. Los únicos que están autorizados a imponer las reglas son la Policía Nacional Civil con apoyo de la Fuerza Armada y todo esto que está regulado en la Constitución y en las leyes especiales que rigen a estas instituciones. Es la respuesta del ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, ante los rumores en redes sociales sobre un supuesto toque de queda en Santa Ana por parte de miembros de estructuras criminales. Las pruebas son los videos en los que se observan a los supuestos pandilleros golpear combates a ciudadanos que violen la cuarentena domiciliar decretada por el Ejecutivo debido a la pandemia del COVID-19. Todo que queda ni el estado ha puesto y cualquier información que se tiene sobre hechos como este del que estamos hablando la Policía Nacional Civil de manera inmediata verifica y lo que sucedió es lo que ya sabemos que consideraron que había mérito con esta persona para ser detenida por la autoridad y ya se encuentran en detención. Y sobre este caso las autoridades ya reportan la captura de seis adultos y dos menores de edad. En el procedimiento se les decomisó un bate y diversas porciones de droga. En otros temas, el ministro de la Defensa Nacional se refirió a la baja de homicidios registrados en el mes de marzo. Hubieron 65 homicidios, 174 homicidios menos que el año pasado, es decir, se salvaron 174 vidas con respecto al año pasado. Eso es un indicador que no obstante estar trabajando nosotros en esta emergencia, tampoco se ha descuidado la parte de la seguridad. También sobre el trabajo que realizan ante la emergencia del nuevo coronavirus. Actualmente se han incrementado los patrullajes en los puntos ciegos del país. Nosotros fuimos ampliando los puntos permanentes que teníamos de 142 a 186 que tenemos a este momento. Es decir, en el resto de puntos solo hacíamos patrullajes. Pero recuérdese, cuando la autoridad se retiraba podría ser que ahí haya pasado alguien. En eso ya no está sucediendo, en esos 186 puntos hay un aproximado de 186 personas que han querido cruzar la frontera que se ha puesto a disposición de las autoridades. Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional, destacó que los elementos del Comando de Sanidad Militar aplicarán protocolos ante cualquier caso sospechoso de COVID-19 que puedan atender en todo el territorio salvadoreño. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y este jueves el juzgado tercero de paz decidió que Daniel Alexis Hernández, de 25 años, y Carlos Enrique Torres, de 39, acusados de desórdenes públicos, apología del delito y desobediencia de particulares, continúan el proceso judicial en su contra en libertad. Los sujetos fueron detenidos el lunes cerca del Senade de la avenida Roosevelt de San Salvador después de que participaran en una protesta porque no habían sido beneficiados con los 300 dólares que el gobierno ha ofrecido a familias vulnerables por la pandemia. Ambos supuestamente amenazaron con saquear supermercados si no les entregaban los fondos. Según el presidente de la República, los sujetos habrían recibido instrucciones de líderes políticos quienes además ofrecieron fuertes sumas de dinero para generar el caos. La información se obtuvo a través de sus aparatos móviles donde se les encontraron las conversaciones, dijo el presidente. La esposa de un paciente que murió en un hotel utilizado como centro de contención denunció que su cónyuge de 56 años falleció bajo circunstancias un tanto confusas. El hombre estuvo alojado en el centro de aislamiento tras ingresar al país a mediados del mes de marzo. Marcela Rivera tiene todos los detalles de esta situación. Tengo un niño de 5 años que no sé cómo decirle que mi esposa ha fallecido, que me ayuda con el dolor que yo siento. ¿Quién? Nadie. Es la denuncia de una esposa que busca respuestas sobre la causa del fallecimiento de su pareja Óscar Méndez de 56 años, quien murió al interior de un centro de contención. El 13 de marzo, Óscar regresó al país luego de sostener una reunión de trabajo en Panamá. La sorpresa para él fue que debía cumplir con una cuarentena y fue así como lo trasladaron a la vía centroamericana. En ese lugar, su esposa asegura que presentó desmejoras en su salud, como fiebres y dolores de cabeza. Él trabajaba en una empresa farmacéutica, él quería llevar su antibiótico y nunca le permitieron. Fueron 12 días los que transcurrieron y la fiebre continuaba, agregó su esposa. Y sostiene que no fue tratado por sus síntomas ni en el nuevo centro de contención en Santa Elena, al que fue trasladado, en que días después le anunciaron que su esposo falleció. Le pedí ayuda, él estaba agitado, estaba cansado. Y el doctor, uno de los doctores que me dio la información del fallecimiento de él, él me dijo que lo había encontrado tirado en el suelo a la una y media, a la una y media de la tarde. O sea, no le dieron atención en ningún momento. Nunca lo sacaron a un hospital para que lo chequearan. En este caso, intervino la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para solicitar la información sobre el fallecimiento de Óscar Méndez y el resultado de la prueba del coronavirus que se le realizó. Es importante que se conozca el resultado de esa prueba porque de ser positivo vamos a hacer una valoración diferente a lo que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Y de ser negativo, pues también va a haber que hacer una valoración porque al margen de los dos resultados hay algo claro. No hubo atención médica. A través de redes sociales, el gobierno informó que el paciente sufrió un paro respiratorio y que tenía una infección en vías urinarias. Este es un informe de Marcela Rivera. Y respecto a este caso, también el presidente de la República aseguró que de inmediato se giraron instrucciones al ministro de Salud, Francisco Alaví, para que se pusiera en contacto con la familia doliente y se le brindara toda la información que requieran a fin de aclarar lo sucedido. El Ministerio de Salud respondió ante los señalamientos de supuestas irregularidades en el trato que reciben pacientes y personas en cuarentena. El comunicado expresa que el paciente Oscar Antonio Méndez murió por un paro respiratorio y que ya presentaba un padecimiento prostático e infección en las vías urinarias. El hombre habría sufrido una dificultad para respirar de manera inesperada, por lo que pese a los protocolos de atención, la persona pues perdió la vida. El Ministerio de Salud lamentó además lo que ocurrió, mostrando pues solidaridad con la familia en este caso de la víctima. Y el presidente además aseguró que uno de sus familiares falleció este jueves en Nueva York, ciudad epicentro de la enfermedad en los Estados Unidos, donde según el presidente salvadoreño, cada siete minutos muere una persona a causa del coronavirus. Como noticiero hechos, enviamos nuestro más sentido pésame a las familias que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos a causa del contagio por el COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en sus redes sociales que el cónsul general de Long Island, Henry Salgado, y el cónsul Elizabeth Ariel Valle Montes les dieron positivo a las pruebas de COVID-19. Según Cancillería, los funcionarios se encuentran estables y en cuarentena domiciliar, siguiendo todas las medidas pues dictadas por las autoridades. El estado de emergencia y los protocolos de salud obligan a tomar medidas drásticas para disponer del cuerpo de una persona fallecida por coronavirus. Esto rompe los patrones culturales y sentimentales de los familiares de la víctima para enfrentar el proceso de duelo. Despedirse del familiar fallecido en cuerpo presente es lo ideal, pero no es la única manera que existe para poder hacer un duelo. Hay gente, por ejemplo, que está en Estados Unidos, se le muere un familiar acá en El Salvador y por motivos legales, sencillamente no puede venir para acá. Mucho de lo que sucede en esos escenarios lo podemos plantear también en estos escenarios hipotéticos que ojalá no sucedan, pero sí llegan a suceder, en que lo importante es el acto de los vivos, de la familia que queda, para conmemorar la vida de la persona que se ha ido y poder hacerle un acto simbólico de despedida. La diferencia sería que no sería con el cuerpo presente, porque por motivos de sanidad no se puede. No poder verlo ni participar del sepelio son factores que ahora deben tomarse en cuenta para reducir el impacto psicológico. Lo ideal o lo óptimo sería que existiera la posibilidad de despedirme. En algunos lugares lo que han hecho es que han impulsado proyectos de despedida vía videollamada, ya que no puedo visitar a mi familiar en el sitio porque es prohibido, pero parte del personal está capacitado para manejar una tablet donde mi familiar se puede despedir de mí y yo me puedo despedir de esa persona. Y la forma social sería que la familia o los amigos o los allegados puedan conversar un poco, hacer un acto breve, conmemorando la vida de esa persona. Algo fundamental, muy clave, es que los responsables de sepultar o incinerar los restos lleven un registro exacto de dónde fue colocado los restos de la víctima, que posteriormente puedan ser consultado por sus familiares con la mayor certeza posible. Para la gente, para la psique de la persona es importante saber dónde está el cuerpo de mi familiar. Eso sería, digamos, que incluso en un caso de salud pública, de salud mental a nivel público. Las personas sí tienen que saber dónde exactamente, con precisión, en qué lugar está su familiar. Pero no pueden decirle de pronto desapareció y ya no sabemos dónde está. Lo importante es estar preparado para una eventual situación de crisis emocional y salud mental. Saber llevar el periodo de duelo en las actuales condiciones impuestas por la pandemia. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero le pedimos a ustedes que sigan informándose con Noticiero Hechos. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con Noticiero Hechos. A esta hora le queremos mandar un saludo, un saludo muy cordial a todos esos héroes que no utilizan capas, sino que se visten de verde en este momento que está viviendo el país. Son las enfermeras y todo el personal médico que está trabajando en los diferentes hospitales para atender a los pacientes, no solo de COVID-19, sino de todas las dolencias. Porque sabemos que a veces su trabajo no es reconocido, pero nosotros aquí como Noticiero Hechos les queremos mandar un cordial saludo y decirles que estamos con ustedes también, apoyándoles en esa gran labor que están desarrollando. Ayer saludábamos a los médicos y ahora lo hacemos con las enfermeras y por supuesto con todo el equipo que se encuentra en los hospitales luchando contra el COVID. Ahí esta publicación usted la puede encontrar en nuestra página de Twitter, arroba Noticiero Hechos Más. Esta noche enviamos aplausos a las enfermeras que están en primera fila luchando contra el COVID-19 y los invitamos a que le den el retuit para que El Salvador se sume al reconocimiento y agradecimiento por su esfuerzo. Y en más noticias les contamos que instituciones que velan por los derechos humanos hacen un llamado a la población a denunciar casos de violencia intrafamiliar. Estas instituciones reportan que estos hechos se están incrementando desde el inicio de la cuarentena. Estás permanentemente con el agresor, no tenés espacio para poder ir a tu empleo donde ordinariamente tenías pues algún tipo de asistencia porque solo el compartir lo que te pasa ya te permite un poco asistirte e ir minimizando el daño que te está ocasionando tu agresor. Estas podrían ser algunas de las causas de un incremento en los casos de violencia intrafamiliar. Casos que en muchas ocasiones se callan por temor a represalias. Especialmente en tiempo de cuarentena cuando muchos de los agresores se quedan en casa. Todo origina en cuanto al dueño del poder o el dueño de la economía, ¿verdad? La vivienda familiar tiene mucho que ver en esta situación. El encierro, la cuarentena, quien tiene la vivienda familiar a veces es el agresor, ¿verdad? Y eso puede aumentar el silencio de las mujeres, niñas y adolescentes que se ven en esta situación. Y entonces esto genera un mayor control por parte de los agresores con respecto a la vida, a las decisiones, a los movimientos y a las expresiones de las mujeres que pueden estar sometidas bajo una situación de violencia. Los niños tampoco son ajenos a la problemática. En ocasiones son ellos quienes se llevan la peor parte. Sin embargo, expertos resaltan la importancia de cuidarlos, sobre todo en tiempos de mayor estrés y preocupación como actualmente por el coronavirus. La niñez ha perdido su rutina. La niñez también tiene miedo. La niñez también escucha las noticias. Entonces hay una escalada de estrés y nosotros no hemos sido educados para manejar ese estrés. Diferentes instituciones que velan por los derechos humanos también han puesto a disposición de la población su número de teléfono para denunciar los casos de forma anónima. Pero también es importante conocer cómo una víctima de agresiones puede hacerla si su agresor está en casa. No le adviertan que han buscado ayuda, porque en el momento en que eso pase, pues este agresor que se está dando cuenta de esta denuncia, de esta situación, pues va a generar un mayor nivel de violencia contra ellos. Save the Children también recomienda aprovechar el tiempo de cuarentena para desarrollar un método de disciplina positiva para evitar maltratos hacia ellos. ¿Cómo apoyarlos? Reconocer sus esfuerzos, establecer reglas en casa y escucharlos. Brindar educación con pautas de disciplina positiva es asegurar que el niño y la niña van a sentirse amados siempre y van a estar protegidos, porque no vamos a tener relaciones abusivas de violencia desde los adultos hacia las niñas y los niños. En lo que va de este tiempo de cuarentena, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido tres denuncias por violencia intrafamiliar. Una de ellas terminó en feminicidio. Por ello es importante denunciar antes que sea demasiado tarde. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Denunciar antes que sea demasiado tarde. Una mujer identificada como Yesenia Benjivar fue asesinada en Chalatenango cuando regresaba a su vivienda. La joven, quien trabajaba cuidando niños, fue atacada con arma blanca. Según autoridades, ya tienen identificado al posible hechor. Movimientos feministas solicitan más atención y protección a las mujeres durante este tiempo de encierro, asegurando que podría existir mayor violencia contra la mujer. En territorios donde ahora hay menos presencia de personas, donde también se vuelven espacios solos, también es muy frecuente y casi matemático que se presta también para victimizaciones contra las mujeres. En este caso de tipo letal, pero pueden serlo también de violencia sexual. Por lo cual es necesario, es como de manera inmediata se activen todas las protecciones en los territorios para custodiar que las mujeres que están dedicadas al trabajo del cuidado o que están aún laburando por su condición de necesidad, pero también porque son trabajos que no van a interrumpir sus labores, deben estar protegidos. Debido a la declaración de emergencia nacional por el COVID-19, miles de personas no están asistiendo a sus trabajos en cumplimiento a la cuarentena domiciliar. Tras esto, el Ministerio de Trabajo ha recibido miles de denuncias de acoso laboral. En total son 9.500 las denuncias que ha recibido el Ministerio de Trabajo, por supuesto abuso laboral, desde que se declaró la emergencia nacional por el COVID-19. Al respecto, el ministro Rolando Castro explicó que existen denuncias leves, graves y muy graves. Se han abierto ya procesos, el debido proceso contempla que mientras no se termine, no puede ejecutarse la sanción correspondiente. Sin embargo, muchas de las empresas que han sido denunciadas y que hemos llegado, cuando ya interviene el Ministerio de Trabajo, han solventado la situación. La mayoría, podría decir, que estaban vulnerando los derechos, cuando nosotros llegamos han resuelto de inmediato en favor de los trabajadores. También hay reportes que agencias bancarias están haciendo descuentos al depósito del bono de los 300 dólares, debido a deudas que tienen las personas con estas instituciones. Hubieron un par de personas que nos denunciaron que un buen porcentaje de los 300 dólares se los habían descontado, porque tenían algunas cuentas pendientes o moras con estos bancos. No puede estarse aprovechando una situación. Vamos a hablar, yo hoy me comprometí, vamos a hablar con la banca, y yo nomás voy a la oficina, tengo comunicación directa ya con la superintendente del sistema financiero para que nos aclare esta situación. La última prórroga que se aprobó al estado de excepción culmina el 13 de abril. El ministro aclaró que es facultad del presidente de la República, junto al Consejo de Ministros, decidir cuándo se va a reactivar la actividad económica, y no del sector empresarial, debido a reportes de que algunas empresas ya estarían anunciando fechas de sus reactivaciones. Ningún empresario, ninguna persona puede decir cuándo va a empezar a trabajar de forma normal, porque esto es definido a través de todo el equipo de asesores epidemiólogos que tiene, el presidente de la República, el gabinete, y en su momento quien es el único que tiene la voz autorizada para definir sobre el tema del trabajo es el presidente de la República. Para cualquier denuncia al Ministerio de Trabajo, se puede hacer por medio del call center al número 130. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Vigilantes de seguridad privada denuncian la falta de apoyo o entrega de implementación de protección como mascarillas, guantes o alcohol en gel de parte de las empresas para las que elaboran. Estas personas se encargan de la seguridad de establecimientos a donde a diario llegan muchos usuarios de bancos y clientes de supermercados, entre otras oficinas, además de residenciales. Reiteran el llamado al ministro para inspeccionar las condiciones en que elaboran los vigilantes privados de varias compañías. Estamos expuestos prácticamente, así como los policías, así como enfermeras, doctores, así estamos teniendo contacto directo con la gente. Nosotros no sabemos quiénes se acercan a las diferentes agencias y tenemos que abordarlas. Entonces, el riesgo de nosotros prácticamente es bien latente. Y también para nuestra familia, porque nosotros llegamos a la casa día con día, nosotros no sabemos si podemos llevar el virus y vamos a tener que infectar a toda nuestra familia. Entonces, el riesgo, la verdad, es sumamente alto para nosotros. Entonces, nosotros prácticamente lo que queremos es que el ministerio tome cartas en el asunto, pues, que vaya a las empresas y que verifique eso, pues, que ellos tienen que apoyarnos. Un tema que no podemos obviar ante la emergencia mundial por el coronavirus es la evidente caída de ingresos por remesas familiares que El Salvador experimentará. Por cierto, algunas familias dicen que ya fueron informadas por sus parientes que los depósitos no serán como antes. El periodista Julio Guevara nos cuenta. Con esto del virus, pues, quedarse sin trabajo, pues, no va a ser fácil, ¿verdad? Luz de María está atenta frente a su teléfono celular. Tiene una videollamada con su hijo Henry, quien vive en Estados Unidos desde hace 15 años. La conversación no es alentadora. Debido al coronavirus, el compatriota está a punto de perder su trabajo y le preocupa el dinero que le envía a su madre cada 15 días. Hay que tratar la manera de ir comprando lo básico y no exceder en compras innecesarias, porque puede pasar eso, que se compren cosas innecesarias y descuidamos lo básico. Hay que tener lo básico y saber administrar el poco dinero que va a empezar a llegar, porque no se sabe cuánto tiempo va a dilatar esto. No, no es una buena noticia. Luz de María, originaria de San Lorenzo, Aguachapán, está bajo tratamiento médico. Logra costearlo con el dinero que le envía a su hijo y no sabe qué podría pasar. Yo lo que tendría que hacer es comérselo tortillas y frijoles por comprar mis medicinas, porque prácticamente lo que a mí me precisan son las medicinas. Yo estoy padeciendo como la del camión, que al camión no le ponemos combustible, no camino. Existe la zozobra, y no solo para esta mujer, si tenemos en cuenta que en El Salvador miles de familias viven de remesas. Depósitos que han comenzado a disminuir. Ante esta dura realidad, no queda más que priorizar necesidades, dice Yamilet, una joven de 22 años que hace una quincena comenzó a recibir menos dinero por parte de su familia. Le aseguraron que las horas de trabajo han disminuido y temen que todo vaya para peor. Pues tratar de ahorrar lo mucho o lo poco que se tenga, tratar de llevarlo, ir usando nada más en lo adecuado, ir gastando en lo adecuado. Pero hay compatriotas que ya fueron golpeados económicamente. Ruth Acosta es una de ellas. Tiene 10 años de vivir en Estados Unidos y hasta hace algunos días trabajaba como camarera, pero fue despedida. Ahora le preocupa a su familia, hijos y nietos, que prácticamente dependen de la ayuda que siempre les ha enviado. Nosotros somos una fuente para ellos. Y si nosotros no trabajamos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles a ellos? No podemos. Entonces, está bien difícil la situación aquí en Estados Unidos. Un tema preocupante. El Salvador, además de lidiar con los estragos locales que puede causar la emergencia por el coronavirus, tendría que soportar una caída sustancial en el envío de remesas familiares desde Estados Unidos y otros países. Golpe bajo, teniendo en cuenta la cantidad de familias que dependen de dicha ayuda económica. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, a esta hora les queremos actualizar los datos referente a las estadísticas de contagios por COVID-19 en El Salvador. El presidente de la República acaba de publicar esta información. Cinco nuevos casos confirmados de COVID-19 en el país. Un contagio local, cuatro en cuarentena, sin nexos epidemiológicos aparentes. El contagio local se dio en la zona de Lourdes, esto en el municipio de Colón, Departamento de la Libertad. La información la vamos a tener ahí en el cuadro que está abajo del tuit del presidente, donde se detalla, donde se detalla ya los casos de acuerdo al cuadro que se va llenando todos los días con la nueva información. De hecho, al hacer clic en esa parte, aparece pues el despliegue del dato, del dato que tiene que ver pues con la emergencia. Y les repetimos ahí, los datos están ya graficados en este sitio. Nosotros estamos accediendo como todos los ciudadanos. Y ahí tenemos ya el número de casos que ha llegado a 46, según el último reporte de salud. Así es, casos recuperados se mantiene en cero. Hasta el momento, ninguna de las personas que ha dado positivo por el COVID-19 se ha recuperado. Siempre se reportan dos fallecidos, 44 casos activos, 46 entonces, como ya lo mencionábamos, estamos hablando de 19 mujeres y de 27 hombres. Casos sospechosos son 8. Se mantiene, si lo vemos en la parte inferior, si bajamos un poco la página, en el medio de la publicación del gobierno, se mantiene en 4 el número de pacientes con COVID-19 en estado crítico. Se mantiene también en 5 los que se encuentran en estado grave. Digo, se mantiene porque esta es una nueva actualización. Ayer a las 8 y 45 aproximadamente de la noche se dio una información y a esta hora de la noche es la nueva actualización. Se mantiene entonces esta cifra, 4 en crítico, 5 grave, 4 moderado. También se mantiene, es decir, que los nuevos casos se encuentran estables en cuanto a los lugares de detección y según lo vemos en esa gráfica de pastel que está ahí en pantalla. El Nexo Epidemiológico hay 4 en cuarentena domiciliar 2.1 y Centro de Contención 39. Así es. Si bajamos un poco más, ahí está el mapa donde ya vemos que ya no están solo los departamentos. Aparecía primero solo Santa Ana y aparecía Usulután y Morazán. Ahora ya aparece en verde también La Libertad, lo que nos indica que ya está reportando el caso, el caso que está diciendo el presidente que es el que tiene que ver y que fue detectado en la zona de Colón. Estos datos obviamente se van actualizando a diario y es así como vamos viendo cómo la situación va cambiando en El Salvador. El número de casos totales está ya en 46 y de esos casos los que están activos son 44. Según este dato estadístico, avistiene usted la actualización de la información que está publicando en este caso el Ministerio de Salud. Vamos a continuar ahora con más información. en redes sociales el presidente de la República Nayib Bukele advirtió que los más de 12 decretos aprobados por la Asamblea Legislativa aún no tienen vigencia y que sancionará a quienes intenten violar la ley aparándose en un decreto no vigente. Los parlamentarios reaccionaron a las publicaciones y esperan que el presidente sancione lo aprobado durante la plenaria de este miércoles. Es decir, cuando lleguen a casa presidencial los diputados esperan que el presidente pues sancione esos documentos. Esa descalificación del producto de diputados y diputadas que con mucho esmero lo hemos hecho el día de ayer. Hemos conocido todos que amaneció sitiada por la Fuerza de Seguridad Pública las empresas relacionadas a la producción de bocas de alimentos allá en Soyapango todavía mantienen esos dispositivos como ¿qué es ese mensaje? No los conoce dice y dice no son ley de la república tiene razón en esa parte tiene razón no son ley de la república pero cuando los tenga espero yo que los analice bien y que sus decisiones vayan enmarcadas en favorecer a los salvadoreños. Involucrar al país en este momento en una dinámica de sembrar más odio del que ya existe nosotros creemos que es totalmente inconsecuente. Es el llamado que le haríamos respetuoso al presidente de la república Nayib Bukele y a los miembros de su equipo de su gabinete. Y el Instituto Salvadoreño del Migrante manifestó su respaldo a la iniciativa de retornar a comunes nacionales parados en otros países. La organización no gubernamental hace un llamado a ser incluidos en los estudios y toma de decisiones sobre el manejo de la crisis. A la fecha al menos 4 mil salvadoreños han solicitado ayuda a Cancillería. El tema de traer a los salvadoreños que han quedado y el gobierno ha habilitado un número telefónico para que los salvadoreños consulten sobre la entrega de los 300 dólares por la emergencia del coronavirus y así evitar aglomeraciones en las agencias bancarias. Muchos aseguran que verifican la información antes de salir de sus casas. 929 es el número de teléfono que ha habilitado el gobierno para que los salvadoreños puedan hacer sus consultas y saber si es beneficiado o no de los 300 dólares que están dando a las familias ante la emergencia por el coronavirus en el país. De acuerdo a lo que expuso el presidente de la República Nayib Bukele en su cuenta de Twitter la llamada es gratis y se puede hacer desde cualquier teléfono aunque no tenga saldo. El call center está abierto de 7 a.m. a 1 a.m. pero solo se atenderán los días indicados de acuerdo al número que finaliza su DUI. Además debe de tener un recibo de luz a la mano y proporcionar un número de teléfono. Es decir, si su DUI termina en 0, 1 y 2 debe consultar los días lunes y martes. Si el número de documento finaliza en 3, 4 y 5 puede llamar miércoles y jueves. Los documentos que terminan en 6 y 7 podrán llamar los viernes y sábado. En el caso que la terminación del DUI sea 8 y 9 debe consultarse únicamente los domingos. También pueden consultar todos los DUI de las personas que residen en su vivienda. El operador indicará el día y el banco en el que se debe retirar el subsidio. Dado un caso, si no sale ninguna de las plataformas establecidas, los salvadoreños podrán hacer el reclamo al mismo número. Ante eso, consultamos algunas agencias bancarias y algunos salvadoreños antes de llegar hicieron lo establecido y aseguraron que con esta forma el proceso de la entrega del dinero se ha tornado más rápido. Sí, sí, teníamos que consultarlo para venir seguro y no hacer la humedación que se hace siempre. Sí, todo va bien ahorita. Sí, logramos verificar. Ahí verificamos todo. Mi yerno fue que consultó, yo porque yo no puedo leer, no puedo, pero él lo consultó y me dijo que me tocaba, me dijo el 2 de abril que viniera. De acuerdo a las autoridades, esto se hace con el fin de evitar aglomeraciones y un posible aumento del COVID-19 en el país. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y hasta el mediodía de este jueves se habían entregado unos 143.7 millones de dólares a 478.997 familias beneficiadas con el subsidio de 300 dólares según los datos revelados por las autoridades gubernamentales. El gobierno ha calculado entregar a 1.5 millones de hogares este bono para comprar alimentos y enfrentar la crisis de la pandemia y mantener la cuarentena domiciliar. Se espera que este fin de semana se logre entregar a unas 800.000 familias este beneficio. Que la población esté tranquila, para que la población no se aglomere, para que la población espere el día que le toque porque todas las familias que han sido beneficiadas deben de tener la absoluta seguridad que van a recibir los 300 dólares que el presidente Bukele ha mandatado entregarle a cada una de ellas. Y pedimos mucha tranquilidad y solidaridad a la población el día que le toca y a las personas que no están incluidas pues hay que tomar las indicaciones que el gobierno está dando e incluirse a través del sistema 929 con toda la información necesaria para hacerlo. Es momento de que vayamos a una nueva pausa comercial pero le pedimos a ustedes que sigan informándose con Noticiero Hechos. En breve regresamos. Vamos a continuar con más información la comuna de San Salvador ha iniciado una campaña para que los capitalinos separen los desechos bioinfecciosos como guantes mascarillas y pañuelos desechables de los desechos comunes antes de que pase el camión recolector agregan que las bolsas donde se boten estos productos donde se desechen estos productos también deben ser sanitizadas para evitar cualquier contagio en los empleados del tren de aseo. Este mensaje es que la salud de nuestros empleados está en la mano de cada uno de los capitalinos como lo queremos hacer que cada uno separe los desechos como lo que son mascarillas guantes y pañuelos desechables y los pueda guardar en una bolsa y el resto de residuos los pueda botar de la manera común como lo hacen siempre y cuando la bolsa esté completamente cerrada y que la saniticen con una mezcla de 50% agua 50% cloro y esta se saque en la hora y en el día específico en que pasa la ruta del camión recolector. Desde que los residuos sólidos ya identificados específicamente vamos a darle un tratamiento diferente de tal manera que estos van a ser resguardados en un camión específico debidamente sanitizado para poderlo llevar a la disposición final que es el relleno sanitario. Y los cuerpos de socorro rescataron a una persona que cayó en un barranco en la comunidad San Pablo ubicada en la colonia Escalón al poniente de San Salvador. De acuerdo a versiones de los habitantes el joven Jonathan Pérez de 31 años salió a fumar cuando le ocurrió esto. Pero las imágenes que vemos en pantalla es de un grupo de personas que regaló comida a los agentes de la Policía Nacional Civil que se mantenían en control de seguridad. Pero volvemos a lo que les estaba diciendo del rescate en la colonia Escalón. Escuchemos lo que dijo la gente de la Cruz Verde. Un cuarto a las 11 de la noche recibimos alerta del sistema del 911 donde necesitaba un apoyo de rescate vertical donde prácticamente una persona cayó al precipicio de la quebrada. Lastimosamente él perdió paso salió a quererse fumar un cigarrillo según la información que tenemos lastimosamente perdió paso cayéndose a la quebrada. La labor de rescate es un poco complicado el terreno algo escabroso pero gracias a Dios todo salió exitosamente en la extracción de la víctima del barranco. Ahora sí les comentamos que un grupo de personas regaló comida a los elementos de la Policía Nacional Civil que mantenían un control de seguridad en la zona de la Fuente Beethoven en el Paseo General Escalón esto en San Salvador es de recordar que son más de 10 mil soldados y 23 mil policías los que están trabajando desde hace más de 15 días en la emergencia generada por el coronavirus agradecidos con la población porque hemos tenido el apoyo de ellos también en esta situación como lo tenemos a nivel nacional de la pandemia no digamos a nivel mundial hemos visto también nosotros el apoyo de la población como le decía y pues agradecidos estamos nosotros haciendo lo posible por mantener el orden como policía militar en las áreas desplegadas y pues aquí siempre pues trabajando para el pueblo nosotros quieras o no hay momentos que nosotros pues estar encerrados un poco pues trae un poco a veces de tristeza porque no podemos ver a nuestra familia pero siempre motivados con la fuerza de Dios que nos da para poder ayudar también en lo que podamos y la Defensoría del Consumidor sigue vigilando los precios de los insumos para prevenir casos de coronavirus más de 200 inspecciones han realizado en la Defensoría del Consumidor a establecimientos que se dedican a la comercialización de medicamentos a nivel nacional esto con el fin de verificar que los precios no sufren algún incremento aseguran que al menos dos de estos lugares se les ha abierto un proceso sancionatorio también tenemos casos en los cuales hemos identificado incumplimiento del precio superior y tenemos un caso en particular de publicidad engañosa todos estos procesos deben de seguir su presentación de los casos debidamente documentados ante el Tribunal Sancionador así que una vez estas denuncias sean presentadas y sean admitidas mejor dicho nosotros estaríamos ya con todo el requerimiento legal para poder dar a conocer cuáles son el nombre de estas empresas y esperamos que en las próximas semanas el Tribunal se pronuncie a efecto de establecer la existencia de la infracción el funcionario detalló que la fijación de precios máximos para el maíz frijol arroz huevo y leche en polvo tampoco debe incrementarse caso contrario se les aplicará las sanciones de acuerdo a la ley esta fijación de precios se justifica en un incremento en el cual se han vendido comportando los precios de la canasta básica nuestra institución lleva un monitoreo tanto en mercados supermercados como tiendas mayoristas logramos identificar incrementos de hasta un 10 12% en lo que son granos básicos también frutas verduras y otros productos y frente a ello la regulación de precios nos facilita el frenar ese incremento inmensurable que venían teniendo los productos de la canasta básica a nivel nacional agradeció a los diputados que conforman la comisión de hacienda de la asamblea legislativa por acordar que el ministerio de agricultura y ganadería y privados que importen granos básicos para el consumo se les pueda exonerar de impuestos y aranceles a fin de garantizar el abastecimiento durante los meses mientras dure la emergencia del coronavirus con imágenes de Ever Avalos este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo vamos a actualizar información centroamericana sobre lo que está ocurriendo con la emergencia del coronavirus vamos a Guatemala con el reporte de Ligia Toledo quien nos tiene datos de lo que está ocurriendo en este país centroamericano Ligia te escuchamos así es compañeros de la RNA desde Guatemala estamos actualizando la información de los 47 casos de COVID-19 que se han registrado en nuestro país desde el pasado 13 de marzo entre ayer y hoy el presidente de la república Alejandro Yamatey ha confirmado ocho casos de esos cinco son miembros de una misma familia y una persona es elemento del ejército de Guatemala según lo que han mencionado las autoridades del ministerio de defensa es que este hombre tiene 34 años ingresó desde España porque estaba recibiendo una capacitación y en el centro médico militar estaba resguardado en cuarentena y aunque no presentaba síntomas le hicieron el hisopado la prueba para verificar si tenía COVID-19 y dio positivo por otra parte ya también se están atendiendo a otras personas que han resultado positivas a COVID-19 y en los lugares como por ejemplo Amatitlán y San Miguel Petapa que son bastante cercanos a la ciudad capital se están extremando las medidas de higiene por ejemplo en mercados farmacias en calles en general para evitar más contagios de COVID-19 por el momento el último dato que tenemos es que hay 47 casos de COVID-19 de esas 34 personas tienen el virus activo 12 personas ya han sido recuperadas y dadas de alta y una persona más ha fallecido los avances de la construcción de los centros hospitalarios que son 5 que se encargarán específicamente de atender a personas con COVID-19 continúan avanzando y por supuesto según los datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se han dado cerca de 13 millones de quetzales que es un millón y medio de dólares aproximadamente solamente en ayuda humanitaria la CONRED se encarga de recibirlo y luego redireccionarlo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que ellos lo utilicen según sea necesario por otra parte ya los vuelos de personas deportadas se habían suspendido durante dos días sin embargo hoy se recibió uno y según información preliminar hay tres personas que tienen síntomas de COVID-19 y es por ello que fueron trasladados al Hospital Nacional Especializado de Villanueva para confirmar si esto es verídico y por supuesto realizarle las pruebas por el momento es la información que desde Guatemala actualizamos para la RNA Muchas gracias por tu reporte desde Guatemala y en Nicaragua el transporte terrestre que se moviliza por Centroamérica se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19 algunas empresas han reducido al mínimo sus viajes debido a las restricciones migratorias que han adoptado los países de la región Antes que la pandemia del coronavirus llegara a Centroamérica la empresa de transporte Nicarbus todos los días realizaba cuatro viajes entre Managua y San José Sin embargo todo cambió con las restricciones migratorias adoptadas por el gobierno de Costa Rica para evitar la propagación de la enfermedad Nos estamos viendo afectadas todas las empresas principalmente con el personal y principalmente con los costos Enrique Quiñones quien es gerente de Nicarbus explicó a la voz de América que la empresa ahora solo realiza dos viajes por semana lo cual pone en riesgo al menos sin empleos Nada más se está circulando como empresas de transporte internacional de pasajeros solo entre Costa Rica y Nicaragua con las restricciones de que cada país solo admite a sus conciudadanos no admite extranjeros Las restricciones en los puestos fronterizos también despertaron preocupación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la cual alertó de los riesgos de escasez de alimentos El diputado opositor Maximino Rodríguez cree que por las medidas adoptadas en los puestos fronterizos de Centroamérica habrá escasez de alimento en Nicaragua Como están cerradas las fronteras y no se sabe hasta cuándo es posible que se va a ver un desabastecimiento en los supermercados Sin embargo Mario Arana gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua asegura que los alimentos del país están garantizados para los próximos meses No vemos necesariamente problemas de desabastecimiento o dificultad en la producción del ciclo agrícola y la autosuficiencia alimentaria Mientras tanto algunos funcionarios insisten en que las autoridades gubernamentales están preparadas para hacerle frente a los efectos económicos del COVID-19 Donal Bernández Voz de América Managua Continuamos con las noticias Hay más de un millón de casos declarados de coronavirus en todo el mundo Ese es un dato impactante al que se ha llegado hoy Ya hay más de un millón de infectados con el nuevo coronavirus en el mundo Según un conteo de la AFP realizado a partir de datos oficiales se contabilizan también más de 50 mil muertos en 188 países y territorios Más de 3.900 millones de personas la mitad de la población mundial ha sido invitada o obligada a quedarse en sus hogares para luchar contra la propagación del COVID-19 El virus ha provocado el colapso de los sistemas sanitarios en países desarrollados y ha paralizado aeropuertos fábricas y comercios sin que se vislumbre por ahora un final a la crisis Europa tiene más de la mitad de los infectados en todo el mundo Italia encabeza la lista de decesos con casi 14.000 seguida de España que batió la barrera de 10.000 muertos Estados Unidos con más de 5.600 Francia con más de 5.300 y China continental con más de 3.300 No hay vacuna para el coronavirus en estos momentos y solo cabe confinarse mantenerse a distancia de otros seres humanos y observar una higiene mínima condiciones difíciles de cumplir en gran parte del planeta La ONU advirtió que las restricciones de aislamiento amenazan a los más vulnerables al restringir su acceso a la comida y los cuidados básicos En tan solo dos semanas Estados Unidos recibió cerca de 10 millones de demandas de subsidio de desempleo mientras que en España la desocupación subió en 300.000 personas en marzo una cifra histórica En medio de la peor crisis que el planeta ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial en palabras de la ONU los científicos trabajan a marchas forzadas para encontrar tratamientos contra la enfermedad A falta de vacuna crece la esperanza y también la polémica sobre el uso de medicamentos contra la malaria como la hidroxicloroquina pero varios expertos advierten que los estudios son muy parciales Un millón de personas con coronavirus Un millón de personas Esto es muy importante que hagamos conciencia especialmente porque es importante que cada uno desde su casa haga su parte no salga si no tiene necesidad de hacerlo Hoy en comparación con el día de ayer hemos visto una mayor cantidad de personas en gasolineras o circulando por las calles El coronavirus no es un juego y aunque muchas personas la mayoría se recupera de esta enfermedad también vemos las alarmantes cifras de quienes no lo logran y mueren Por cierto un país que está viviendo una tremenda crisis es España que ya superó hoy el umbral de los 10 mil fallecidos a causa de esta pandemia del coronavirus con escuche usted 950 muertos más en solo 24 horas un número récord en ese país España sigue reportando cifras récord de muertos por coronavirus Desde el inicio de la epidemia se han producido 10 mil 3 fallecimientos en España y el incremento en el número de fallecidos notificados en el día de ayer al centro de coordinación de alertas fue de 950 fallecidos El gobierno asegura de todas formas que al comparar los datos con los de la semana pasada la curva se ha estabilizado y están empezando la fase de ralentización de la epidemia España ya ha registrado más de 110 mil 200 casos confirmados de COVID-19 Las regiones más golpeadas siguen siendo la de Madrid con algo más del 40% de los fallecidos y Cataluña donde se superaron los 2000 muertos Las dos regiones siguen con las urgencias de numerosos hospitales saturadas por la fuerte afluencia de enfermos lo que ha obligado según numerosos testimonios a restringir los ingresos y privilegiar a quienes tengan un mejor historial clínico vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Europa pero antes les vamos a dar un dato Estados Unidos está publicando que hace solo unos minutos que solo hoy se registraron 1169 muertes este es uno de los también niveles más altos de mortandad en este país a raíz del coronavirus pero como les decíamos vamos a hablar también más de Europa Italia ha sido uno de los países en el mundo más afectados por esta pandemia la situación desesperada empujó muchos italianos en toda la nación a empeñarse y ayudar a la comunidad en esta situación emergente Italia sigue siendo el epicentro europeo del brote de coronavirus con más de 110 mil casos un país parado donde la contaminación bajó tan sensiblemente que el agua de Venecia volvió a ser azul y donde la gente salió a los balcones para mostrar su solidaridad solidaridad que se pudo ver en toda la nación como un tapicero de groseto que empezó a fabricar gratis mascarillas para las personas o como el jugador de la escudera nacional de rugby italiana Maxime Bandá que dejó de entrenarse para ayudar a la cruz amarilla de su ciudad Parma a transferir a los infectados desde un hospital a otro me criaron enseñándome que la vida es un derecho para todos y por lo tanto siempre debes tratar de ayudar a los demás cuando puedas cuando tengas la oportunidad la fuerza fue algo que vino de forma bastante natural del norte al sur del país el coronavirus sacó lo mejor de las personas y también el genio creativo como el de Christian Fracassi ingeniero de Brescia una de las zonas más afectadas de Italia allí él empezó a realizar con una impresora 3D válvulas para los ventiladores de los hospitales en emergencia y después a convertir máscaras de buceo en respiradores para los pacientes creo que todo comenzó por necesidad cuando uno se encuentra en una emergencia hace que su cerebro trabaje lo máximo posible para encontrar soluciones simples pero sobre todo inmediatas Christian está cansado ha perdido peso celebró su cumpleaños en el hospital y cuenta que nunca puede apagar el móvil sabiendo que en algún lado alguien está muriendo recibí un mensaje de un médico brasileño que decía cientos de personas están respirando gracias a ti son cosas que enternecen el corazón por lo hermosas que son fue una fiesta cuando un ginecólogo en el centro de Italia pudo dar a la luz a un niño de una mujer positiva al virus sin que el bebé fuera infectado mientras a veces cosas menores como un intercambio de comida hicieron la diferencia en medio de esta emergencia en Nápoles donde la gente ofreció comida gratis en una cesta para los pobres como en Milán donde los vecinos ayudaron a un chico celíaco que no tenía más comida es como compartir compartir el dolor compartir una situación muy difícil salir juntos de una situación muy difícil y también demostrar que queda un poco de humanidad que muchas veces casi se nos olvida que somos seres humanos al final Stefano dice que el COVID-19 sacó lo bueno de las personas en Italia sobre todo dio una lección a todos estamos en el mismo barco y solo juntos podemos ir adelante Jaco Poluzzi Voz de América ahora vamos a hablar de Paraguay para conocer cuál es su situación vamos a saludar al colega Juan Cáceres buenas noches amigos como están un saludo desde Asunción aquí tenemos que decir que en Paraguay son 77 los casos confirmados de COVID hasta el momento en contrapartida hoy el ministro de salud dio a conocer una cifra alentadora la cantidad de recuperados que sube a una cifra oficialmente de 3 así que esto eleva las esperanzas sobre todo por el tratamiento que están recibiendo en este momento los demás afectados por los diagnósticos positivos del coronavirus el Banco Mundial aprobó un préstamo de 20 millones de dólares para todo el Paraguay de manera a recrudecer los combates que se dan con respecto a la respuesta en salud en el tema de coronavirus también es un tema muy importante la labor de la fiscalía porque hasta el momento se detuvo a casi una veintena de personas que infringieron la restricción que tiene que ver con la prohibición de desplazamiento de un punto del país hasta otro especialmente desde el interior del país para evitar la propagación del coronavirus muchas personas con maleta en mano no pudieron justificar la razón de su circulación o desplazamiento desde la capital hacia los principales puntos de las cabeceras departamentales estamos aguardando una actualización que se daría en minutos acerca de nuevos casos de COVID-19 en nuestro país este fue un informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Alba Visión un saludo para todos en el set de noticiero hechos vamos a platicar de deportes y un adelanto de lo que traemos en Pizarrón Deportivo en unos cuantos minutos cuando a las 10 con 30 estemos junto a Zully Rodríguez trayéndole lo más destacado y claro usted dirá deportes en medio de la pandemia sí deportes en medio de la pandemia fíjese que hay movimientos hay cosas que están sucediendo se están moviendo algunas piezas en el fútbol nacional en el fútbol internacional y tal es el caso de Club Deportivo Águila tendrá nuevo presidente Águila tendrá nuevo técnico tendrá nuevo staff técnico algunos jugadores parece que no van a seguir se despiden no se ha hablado quienes podrían llegar pero parece que lo están haciendo en orden porque han llevado primero y anunciaron quién va a ser su próximo técnico Hugo Norberto Coria le vamos a contar el resto del staff técnico y los otros cambios que habrán en unos cuantos minutos pero bueno llega Coria y por esto es que no han anunciado seguramente nuevos fichajes porque debe ser el técnico en un mundo ideal tendría que ser Coria el que llega se instala reconoce el plantel y dice cuento contigo no cuento contigo cuento contigo y quiero que venga este este y este así que le están dejando a Coria esa facultad esto no lo ha dicho Águila todavía pero uno lo entiende al ver que llevan al técnico y no han anunciado ningún fichaje movimientos también hay en Santa Tecla fíjese que hay jugadores que se despiden que marcaron una época que me darcaron una digamos un buen momento en Santa Tecla dos elementos se han despedido Brian Tamacas y Ricardinho Ferreira los dos no continúan con el equipo tecleño se suman a las ya ausencias de otros jugadores que el torneo anterior habían abandonado como el portero como Gerson Mayen Pituca que había decidido abandonar Armando Polo Roberto Carlos Domínguez entonces hoy si estamos viendo una más seria transformación en Santa Tecla ese 6 pies que dicen ese 1.5 metros de distancia hacer así y que la otra persona le haga así si has tirado los brazos ahí estamos a buena distancia y lavarse las manos constantemente alcohol gel jabón en las manos bien es lo que teníamos para este adelanto de lo que se viene en unos cuantos minutos en Pizarro Deportivo estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos pero finalizamos reiterándole por favor el lavado de manos como decía Carlos y también tomar en cuenta que estamos en cuarentena domiciliar por el tema de una emergencia que tiene que ver con salud y por el objetivo de proteger a las personas que viven con nosotros así es que repetimos si usted no tiene nada que ir a hacer a la calle pues quédese en su casa y proteja a los suyos a las personas que residen junto a usted seamos conscientes podemos ver imágenes desde países bueno lo más cerca que tenemos en los Estados Unidos graves situaciones Ecuador también que siempre parte del continente americano vemos imágenes desgarradoras igual de Italia de España en Europa de Alemania Francia el COVID es una enfermedad grave para muchas personas y aunque repito hay una gran cantidad de personas que se han logrado recuperar muchas no lo logran así que por favor hagamos nuestra parte no salga de su casa por favor y lávese las manos tomemos conciencia buenas noches m m m m m m m m ¡Gracias!